Desde este viernes, las rutas de nuestra provincia se colmarán de ciclistas de los países de Brasil, Paraguay, Uruguay y de Argentina para reeditar la histórica vuelta a misiones de ciclismo que se disputará hasta el próximo domingo. Esta competencia marcará el comienzo de los torneos nacionales de ciclismo en ruta de la Federación Argentina de este deporte, siendo la primera carrera de la temporada. La actividad dará comienzo el jueves 5 de septiembre con la apertura y presentación de los equipos en la avenida Costanera y la ciudad de Posadas. La carrera, en tanto, programada a través de cuatro etapas, empezará al día siguiente recorriendo rutas del sur y centro de nuestra provincia. La primera etapa, el viernes 6 desde las 10, unirá las ciudades de Posadas y Leandro en Alén, con una distancia de 97 kilómetros y medio por las rutas provinciales 105 y Nacional 14, recorriendo la avenida costanera, acceso sur, Garupá, Cruces San José y acceso a Cerro Azul, para finalizar en el ingreso a la capital nacional de la Navidad del litoral. La segunda etapa se abrirá el sábado 7 a las 10 en Alén hacia Oberá por la Ruta Nacional 14. En la ciudad de los inmigrantes, que por esos días estará a pleno con la fiesta nacional, el recorrido será siempre por la misma vía hasta la rotonda del kilómetro 8, donde habrá un giro para retomar la hoja de ruta hasta Cerro Azul. De ahí continuará hasta Olegario Víctor Andrade, Cerro Corá e ingresará luego a la Ruta Nacional 12, acceso a Candelaria, acceso sur y concluirán el cuarto tramo de la avenida Costanera, frente a la ex estación de trenes de la capital provincial. La distancia total recorrida será de 141 kilómetros. Cumplida a dos etapas, la vuelta a Misiones seguirá el domingo 8. La tercera se disputará a partir de las 9 y 10 en la modalidad contrarreloj individual con una distancia de 12 kilómetros, prevista en el bypass exactamente en el tramo comprendido entre las rotondas del arco y de la ruta 213, ida y vuelta. La cuarta y última etapa, en tanto, tendrá 80 kilómetros y se iniciará a la 16.40 del domingo sobre la avenida Costanera de Posadas, con un total de 22 vueltas al segmento entre la ex estación de trenes y la plazoleta del Papa. La vuelta a Misiones 2019 es organizada por la Asociación Misionera y fiscalizada por la Federación Argentina y se espera contar con la presencia de más de 100 competidores.